Siempre es un gusto conversar con los profesionales médicos que prestan sus servicios en la clínica del Pilar. Hoy con una patología especial, tema del diálogo con el doctor Luis Ramírez. Vamos a hablar de una patología que se presenta mucho en una edad, de edad fértil, 30-40 años, se llama endometriosis. Es una patología en la cual el tejido del endometrio se localiza fuera del lugar habitual, que es la cavidad endometrial. ¿En qué momento se diagnostica esto? ¿O cuáles son los síntomas que tiene la paciente por la que recurre a usted? Preferentemente el dolor pélvico en forma cíclica, porque se relaciona con la menstruación. Es un dolor que se presenta antes de la menstruación, durante la menstruación y baja de intensidad después de la menstruación. También puede estar acompañado de otras clínicas relacionadas con el lugar donde se encuentra localizado el foco de endometriosis. Preferentemente la esterilidad es otra causa por la cual consulta a la paciente, debido a que busca fertilidad, embarazo y no lo puede concebir. Entonces, haciendo los estudios diagnósticos, se llega a la conclusión de que estamos frente a una paciente con endometriosis. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene cura? Sí, obviamente. Hoy en día, llegado el diagnóstico, nosotros tenemos un tratamiento en principio médico, que es a través de tratamiento hormonal, en el cual se hace a la paciente con hormonas combinadas, estrógeno y dienogés, durante 6-9 meses. También existe otro tratamiento dentro de esto, tratamiento médico, en el cual se hace un bloqueo en la actividad del ovario, generando una atrofia de estos focos endometriósicos y viendo cuál es la evolución de la paciente. ¿Puede tener bebés después de esto? Obviamente, esa es la idea. Una vez que la paciente, ante la consulta de la esterilidad o el deseo de fertilidad, se llega al diagnóstico, se hace el tratamiento correspondiente y puede llegar a tener un embarazo en forma adecuada. ¿Algo más que quiera agregar? Algo en el tratamiento fue el tratamiento quirúrgico, que nos faltó extender un poquito, en el cual lo hacemos a través de la laparoscopía, que es una técnica nueva hoy en día, a través del cual nosotros podemos hacer el diagnóstico, el grado del proceso y el tratamiento correspondiente. Doctor, gracias. Por favor, a usted. Doctor, gracias.